Un accidente más en las vías del ferrocarril se suman a la recurrencia de este sitio hacia la calle Saturno. Ahora, una camioneta Cherokee fue embestida por la máquina este domingo hacia la una de la mañana. Varios metros fue proyectada y al momento que llegaron las unidades de emergencia, incluyendo Cruz Roja y Protección Civil, la encontraron abandonada. Dentro de las maniobras buscaron posibles indicios de lesiones en los ocupantes, mientras que el tren permaneció detenido, mientras las autoridades documentaron el hecho y retiraron el vehículo severamente dañado. Hace tan solo dos semanas, un joven estudiante fue arrollado por el tren en este mismo punto. Iniciamos esta semana con mucha información para ti. Quédate con nosotros porque llegó el momento de la información. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Dos camionetas impactaron de frente sobre la carretera León-Cuerámaro justo en el entronque que lleva al South de Armenta en San Francisco del Rincón, este domingo justo después de oscurecer. A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguno de los conductores sufrió heridas de consideración. Y es que se trata de una courier roja que terminó volcada a unos metros del camino de donde salió uno de los jóvenes. Y una Toyota gris que no alcanzó a salir en su totalidad del carril luego que intentó esquivar al otro vehículo. Diversos escombros de los dos vehículos quedaron esparcidos a lo largo de este lugar. Las autoridades estatales y municipales se encargaron de neutralizar y llevarse los vehículos. Y otra camioneta impactó de lleno contra un árbol y de paso golpeó contra la fachada de una vivienda en pleno centro de Purísima Rincón, esto sobre López Mojica, a unos metros de la calle Allende. El conductor de 25 años de edad resultó con distintas contusiones. Sobre todo en su nariz, con la inercia resultó con una hemorragia al dar contra el volante de su vehículo Volkswagen negro. Los elementos de protección civil acudieron para brindarle los primeros auxilios y controlar el derrame de anticongelante sobre la banqueta. Y otro accidente, ahora una camioneta y una motocicleta impactaron. Esto ocurrió en la intersección del boulevard José Fortís y la calle Victoriano Rodríguez de San Francisco, hasta donde llegaron las unidades de protección civil. Atendieron al joven de 21 años de edad, tenía diversos raspones en su cuerpo, así que fue auxiliado y le recomendaron mayor atención, aunque decidió que él iría al médico. Por la noche del viernes, un hombre fue arrollado cuando cruzaba por el eco bulevar a la altura de la comunidad de Buenavista en San Francisco del Rincón. Protección civil encontró al transeúnte de 38 años de edad, quien recibió los primeros auxilios y se quejaba sobre todo de un fuerte dolor en su columna y señalaba que una motocicleta lo había atropellado y se fue. Finalmente, los familiares suyos decidieron hacerse cargo y llevarlo al hospital. Un incendio en una casa de habitación movilizó a los bomberos de León y San Francisco del Rincón, pues ocurrió justo en el límite de ambos municipios sobre la calle Francisco y Madero de la localidad de Puerta de Santa Rita. Por la cercanía con León, ya estaban actuando cuando llegaron las unidades de San Francisco y colaboraron entre sí para sofocar las llamas en un cuarto y una vivienda que estaban siendo alcanzadas por el fuego y que terminó consumiendo las camas, un refrigerador, un comedor, ropa y demás pertenencias de la familia. Y una falla mecánica hizo que el conductor de una camioneta Nissan se detuviera abruptamente entrando a un terreno luego que el fuego lo obligó a salir. Esto sobre el libramiento sur esquina con el Boulevard Zapata en San Francisco. Y dio apoyo al 911 al tiempo que llegaron los bomberos y Protección Civil y acudieron para neutralizar las llamas que se originaron en el motor y dañaron parte frontal del vehículo. Han dado la recomendación de dar mantenimiento continuo a los vehículos y es que otro incendio más ahora por la mañana del sábado en el cofre de un suru ardía en la privada Panamá ubicada muy cerca sobre este mismo boulevard en San Francisco del Rincón. Su dueño, un joven de 19 años de edad, al percatarse del fuego pidió apoyo. Bomberos y Protección Civil llegaron. En ese momento ya también se estaba utilizando cubetas de agua. Con un extintor terminaron de controlarlo. Las autoridades no confirmaron, pero pudo ser también una falla en el motor. Un joven de 27 años de edad fue agredido a golpes y un arma punzocortante este domingo por la madrugada hacia la calle Dorados de Villa de la colonia Francisco Villa en Purísima del Rincón. Hasta ahí llegaron las unidades de seguridad y protección civil brindándole atención, pues con una herida en sus costillas y contusiones en su ojo izquierdo tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital, sin que se aclarara el rumbo de su agresor. Continuamos en Rinconexión y cambiemos de tema. Alumnos del Tecnológico de Purísima del Rincón y su extensión de San Francisco coinciden en que les gustaría que sus instalaciones puedan ampliarse para terminar sus estudios en este mismo municipio. Fue el pasado viernes que se hizo la inauguración del semestre enero-julio acompañados de autoridades municipales y educativas. Aprovecharon para reconocer a los mejores promedios de primer grado universitario. Ellos apenas están cursando el segundo semestre y comentaron estar conscientes de las limitaciones del espacio, pues en futuros grados tendrían que migrar hacia Purísima del Rincón. Sin embargo, aseguraron que les gustaría que en este lapso se puedan ampliar las instalaciones. Nos ayudaría a muchos que no tenemos la posibilidad de ir hasta el TEC Central de terminar nuestros estudios aquí en la extensión. Sería muy viable ya que a algunos les queda muy retirado el TEC Purísima y sobre todo porque los laboratorios que se necesitan, pues es mejor llevarlos desde el primer semestre para saberlos trabajar y ya cuando estemos en esos grados ya sepamos al 100% lo que es. Y es que, como ya te lo habíamos comentado hace poco, el Ayuntamiento de San Francisco del Rincón amplió el plazo a un año más para que el TEC pueda utilizar el predio que les donó para poder construir. Este espacio, de no ser así, será regresado al municipio. ¿Tú qué opinas? Y siguiendo con el Ayuntamiento de San Francisco del Rincón, este instruyó al INPLAN para detallar las obras que han presentado irregularidades. Esto con el propósito de que sean atendidas por el área de Contraloría. En la última sesión, la Dirección de Infraestructura solicitó la aprobación de un nuevo departamento encargado de gestionar las obras públicas, pues, presuntamente, el INPLAN habría señalado que hay varias obras que han presentado algunas irregularidades, con resultados muy distintos al proyecto original. Hasta eso, el regidor Arturo Carranza pidió que el INPLAN detalle qué obras han presentado las inconsistencias para que así sean revisadas por la Contraloría Municipal. Por su parte, la regidora Montserrat Cerna del Verde argumentó que sería mejor que la Contraloría revise dichas irregularidades antes de aprobar un nuevo departamento, por lo que acordaron instruir al INPLAN lo antes mencionado y mandar a la Comisión la solicitud presentada por la Dirección de Infraestructura. Una vez más, distintas dependencias de Purísima Rincón se reúnen para buscar estrategias que garanticen el bienestar del sector femenino en el municipio. Esto en la coordinación con el Instituto de las Mujeres Purísimenses. Se tratan de las mesas interinstitucionales donde participan direcciones como Salud, Seguridad Pública y el DIF, por mencionar algunas. Según indicó la directora del Instituto, Ana Isabel Hernández, se da a través de estas mesas que los directores analizan los casos atendidos relacionados con la violencia hacia la mujer para determinar qué medidas se pueden tomarse para mejorar esta situación. Los resultados derivan en programas o mejoramiento operativos, todo con el objetivo, dicen, de tener un espacio más seguro para las purísimenses. Por otro lado, ahora en San Francisco de Rincón ya comenzaron con las actividades programadas por el Instituto de las Mujeres en conmemoración de su Día Internacional. Este domingo en el Jardín Principal acudieron decenas de personas de todas las edades a la Feria de Salud, donde se brindaron diferentes servicios médicos de forma gratuita. Asimismo, se brindó atención a través de la campaña de salud visual, que terminará ya este miércoles 6 de marzo, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde para que lo tomes en cuenta. Y solo el diagnóstico tiene un costo de 20 pesos. Posteriormente, el jueves 7 de marzo a las 7 de la noche se presentará la puesta en escena Mujeres Transparentes. Y el próximo 10 de marzo se realizará la mañana deportiva para las mujeres en la deportiva J. Jesús Rodríguez Barba, de 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, donde tendrás la oportunidad de registrarse para participar en actividades desde caminatas, carreras, clases de zumba, retas de básquetbol, fútbol y cachibol. Asimismo, autoridades señalaron que continuarán acercando a las localidades la Brigada Violeta, y las charlas como prevención de la violencia a escuelas y empresas que solicitan el servicio que ofrecen en el instituto de manera gratuita. Este fin de semana, la candidata por la coalición PAN-PRI-PRD, Livia Deníez García, presentó sus propuestas para reducir la violencia en Guanajuato. En su primer día de campaña en el municipio de León, la aspirante, pues dio a conocer en rueda de prensa sus 21 propuestas, que llevará en trabajo de la mano con el Consejo Consultivo Ciudadano integrado por expertos a lo largo de estos tres meses. Pues en la primera instancia compartió sus diferentes estrategias para combatir la delincuencia, como el ejemplo de la estrategia metropolitana, donde propone crear nueve regiones entre los 46 municipios que serán operadas por mesas de trabajo en coordinación para disminuir la incidencia delictiva, la creación de un escuadrón antiextorsión y el desarrollo de una comisión interinstitucional de seguridad para mujeres, estímulos de seguridad y depuración policial, así como la formación de un grupo especial para proteger a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, como el colectivo de Madres Buscadoras. Además, la candidata, como promesa, aseguró que de ser gobernadora, el secretario de Seguridad Álvar Cabeza de Vaca y el fiscal Carlos Amarripa no continuarán en su gobierno. De igual modo anunció la apertura de su página oficial donde puedes encontrar sus propuestas, su trayectoria, declaración patrimonial y más. Aquí te estaremos dando seguimiento en la presentación de las propuestas de cada uno de los candidatos y candidatas de los diferentes partidos impuestos en este proceso electoral. Cuéntanos, ¿qué opinas? Pues es importante estar bien enterados para tomar una decisión bien, bien informada. Nosotros, por nuestra parte, estaremos dando seguimiento a todo lo que acontezca en la región de Rincón y un poco más allá, para que así puedas tomar grandes decisiones. Hoy estás muy bien informado. Nos vemos mañana con más noticias. Adiós. Estás en el momento exacto para tomar tus mejores decisiones. Hacer de cada día tu oportunidad de saber dónde estamos y hacia dónde vamos es lo que nos mueve. Para enterarte siempre de lo más importante. En la ciudad o en el camino. En el lugar donde vivimos y al instante. Contigo somos Enlace Libre y hacemos comunidad. Para informarte de verdad. Tú eres la última palabra. Enlace Libre y hacemos comunidad.